Para nosotros el principal aporte ha sido la apuesta y el apoyo que le hemos dado a líderes, a organizaciones innovadoras y valientes para trabajar por el cambio social en la región y cómo estas organizaciones y líderes han logrado concretar hechos que han transformado la vida de las personas. Trabajamos en una parte de oportunidades económicas, de derechos humanos, de la construcción de gobiernos democráticos libres, efectivos y responsables y también de acceso a la oposición superior. Entonces vamos apoyando a estas organizaciones y líderes en cada una de estas áreas para que se puedan ir haciendo avances importantes. Nuestra prioridad es trabajar por la inclusión y por la no discriminación y lograr una mayor participación y equidad, sobre todo la que afecta a las poblaciones indígenas, a los pueblos afrodescendientes y a los más vulnerables y más comunes.